Me gusta el fútbol Con los gritos y los goles, se besan las pasiones Me gusta el fútbol, trai lola y lola y lola y lola y lola Me gusta el fútbol, me gusta el fútbol, me gusta el fútbol ¿Qué pasa? ¡Hey, hey, hey! Me gusta el fútbol, trai lola y lola y lola y lola y lola y lola y lola